Buenos días por los días Nuestro último día en Orlando No nos toca parque porque hoy nos vamos Estamos desayunando, bajamos a desayunar Y ya en un ratito, ya tenemos todas las maletas prontas Todo pronto Es solo subir, agarrar las maletas Bajar e irnos al aeropuerto Que el autobús de acá del hotel nos lleva Y nada, se terminaron nuestras vacaciones Sí, tenemos una parada en Carolina del Norte Y después de ahí nos bajamos y nos tomamos otro avión Y vamos a Boston Carolina del Norte, ya Y después de ahí nos bajamos y nos tomamos otro avión Que nos lleva hasta Boston Vamos a llegar como a las seis y poco No me recuerdo bien ahora Pero sí, está bien Se terminó lo bueno, se terminó lo que se daba La pasamos muy lindo, la verdad La pasamos muy lindo Pero me sigo quedando con Disney Disney me gusta mucho más que Universal Es lindo Universal, no digo que no Es precioso La parte de Harry Potter es hermosa Es preciosa Todo el parque en sí es lindo Pero prefiero Disney Me gusta más Disney Pero eso Cada cual tiene su propia opinión ¿Verdad? Para gusto los colores Voy a comer Yo me hice un bagel con cream cheese Aprovecho si están comiendo No sé si les mostré esta parte Pero esta parte es toda la del desayuno Creo que sí No recuerdo bien Así que un último recorrido Y nos vamos Nos vamos Estamos esperando que nos vengan a recoger Ya tenemos todas las maletas prontas Miren, ahí vienen los buses Si nos vamos otra vez Nos vamos para el parque Sí, estamos esperando el bus Esta es la entrada del hotel Creo que nunca les mostré así el hotel Porque no es un hotel Que las habitaciones, las puertas O sea El hotel no es de las que son afuera Que tienes que caminar por afuera Son adentro, es todo adentro Los pasillos son todo adentro Como que el hotel en sí es adentro Pero esto es todo lo que sería la entrada Esta es la entrada Y allá era donde nosotros hacíamos la fila Para subirnos a los buses Para ir al parque Nos vamos A casita Vamos, nos vamos Nos vamos Espera, que tienes que poner los buses arriba Papi, pasa adelante Calipo, pasa adelante Chalup Chalup En la fila Salup Salup Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Bye. 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 Bye.